Yo soy Cresencio García y les pido que me regalen un like, se suscriban a este canal y activen la campanita de las notificaciones. Déjenme les cuento, una vez más la Suprema Corte de Justicia de la Nación enseña el cobre y muestra de parte de quien ha estado operando a lo largo de su existencia. Y es que aprobó de manera... La Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió demanda y concede suspensión contra el Plan B. La suspensión aplica a todos los artículos impugnados del decreto referido a efecto de que las cosas se mantengan en el estado en el que se encuentran y rican las disposiciones vigentes ante los cambios combatidos que aprobó el Congreso de la Nación. La medida fue ordenada por el ministro ponente Javier Lainez Potisec al admitir a trámite la demanda de controvencia constitucional interpuesta por el órgano en contra del decreto por el que se reforma, adiciona y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ley General de Partidos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y que expide una nueva ley general de los medios de impugnación en materia electoral. El Lainez Potisec ordenó la suspensión solicitada por la autoridad electoral porque el decreto no solo contiene normas de carácter general, sino también actos concretos de aplicación sobre los cuales la suspensión generalmente se concede. En el caso concreto demandado por el INE, se argulló posible violación a los derechos políticos electorales de la ciudadanía. Y de ahí la medida otorgada. Esa es la razón por la que este juez, este juez vendido, aprueba, acepta la demanda de inconstitucionalidad del Plan B. Y bueno, aquí vamos a ver el, este es el, el decreto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió la demanda presentada por el Instituto Nacional Electoral en contra de las reformas legales. Entonces, legalmente ya está dado el palo, ya este, ya dieron el golpe y ahora se están saboreando, se están poniendo, están celebrando. Y el primero de ellos que, que celebra, pues es, es ni nada más y nada menos que Ciro Murayama. Y en su tweet dice, sí se pudo. Para ellos es una victoria el hecho de que las leyes en el Instituto Nacional Electoral sigan favoreciendo a los que tienen el poder y el pueblo tenga muy pocas posibilidades de que, de que alcance, de que sea escuchado. Es, es, es este, es de dar coraje, es de dar este rabia como la justicia sigue de parte de los, de los poderosos. Pero vamos viendo quién es ese ministro. Ese ministro que, que admitió la demanda, es el ministro Javier Lainez Potisec, que falló en contra del plan B electoral. Fue consejero jurídico de Ernesto Zedillo y Vicente Fox, siendo propuesto a la Suprema Corte de Justicia por Luis Videgaray en el gobierno de Peña Nieto. En otras palabras, es un jurista al servicio de los grupos del poder. Ninguna sorpresa. Javier Lainez Potisec, el ministro de la Suprema Corte que emitió una suspensión en contra del plan B, fungió como procurador fiscal de Calderón y Peña Nieto. Por supuesto que pertenece al ala conservadora y responde a sus intereses. Se desempeñó como procurador fiscal de la federación entre 2008 y 2015. Fue nombrado magistrado de la sala superior del Tribunal Federal de Justicia y Administrativa en abril pasado. Este es la joyita, este es el juez que echa abajo, tumba abajo el plan B con el que se tenía muchas esperanzas, en el que se mantenía mucha esperanza de que hubiera una auténtica reforma, un auténtico cambio en el Instituto Nacional Electoral. Y fíjense que vamos viendo lo que contesta Adán Augusto, lo que lo que escribe Adán Augusto en su tweet dice, el oportunismo político encabezado por la oposición no debe dar paso a la duda de las acciones del poder de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. La suspensión otorgada el día de hoy se mantendrá hasta el momento en que los otros dos poderes de la Unión respondan a dicha solicitud. El Estado de Derecho jamás ha estado en riesgo. Con la aprobación de la reforma secundaria, por el contrario, garantizar el acceso democrático de la ciudadanía y la transparencia de los recursos es un compromiso que la democracia debe abanderar y debe defender. Así es el asunto. Hay una remota esperanza de que todavía se pueda retomar, pero el golpe está dado, el golpe es fulminante y bueno, nosotros tenemos que prepararnos, tenemos como ciudadanos, tenemos que alzar la voz y tenemos que hacer valer nuestros derechos. Vamos escuchando lo que dice el diputado Fernández Noroña cuando se le preguntó acerca de este asunto. El 3 fue llegando al aeropuerto de Guadalajara, Miguel Hidalgo de Costilla, padre de la patria, habían salido del AIFA. Me enteré antes de subir al avión de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que otorga una suspensión provisional, permanente, indefinida. La Suprema Corte a la reforma electoral que hicimos a leyes secundarias, el llamado Plan B. No hay sorpresa, no hay sorpresa. La verdad es que no hay ninguna violación a derechos humanos, ninguna violación al marco constitucional y la Corte simplemente está acreditando su facciosidad, que el Poder Judicial es lo que resta de las trincheras conservadoras y que con la llegada de la ministra Norma Piña, pues ha tomado un aire todavía más conservador. El pueblo, ellos creen que es una derrota para nuestro movimiento, nuestro gobierno y es una exhibida absoluta para el Poder Judicial que viene, reitero, desde que llegó Norma Piña, no es que con Saldívar haya tenido grandes actos de justicia, pero por lo menos un mínimo de decencia se suma al amparo de Cabeza de Vaca, es gobernador de Tamaulipas, a la liberación de las cuentas de la señora Pereira, esposa de Genaro García Luna, a unas horas de que un tribunal juzgara culpable un jurado ciudadano en Nueva York. Se suma a la liberación de Rosario Robles esta determinación infame de la Suprema Corte de Justicia. Con ese INE y con esa legislación electoral les ganamos en 2018 y les vamos a ganar otra vez en 2024. Piensan que es una derrota en nuestro movimiento, se equivocan, están incrementando la indignación de la gente y están fortaleciendo el clamor popular que dice que hay que hacer otro poder policial, inclusive plantearnos que los jueces sean elegidos directamente por el pueblo. Más claro ni el agua, mis queridos vaqueros, más claro ni el agua, Noroña siempre contundente y tiene mucha razón en lo que dice, ¿verdad? Lo que refleja este accionar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como decía, es mostrar una vez más hacia dónde está inclinado el peso de la justicia en nuestro país. Pero no tenemos que perder la esperanza, no tenemos que perder la fe. ¿Saben por qué? Porque con esas leyes, como dice el diputado Noroña, con esas leyes les ganamos en el 2018 y con esas mismas leyes les vamos a volver a ganar. Porque la voluntad popular está por encima de cualquier decreto, la voluntad popular está por encima de cualquier decisión, de cualquier juez corrupto que se inclina a favor de los poderosos. Vaqueros y vaqueros de la Riata, les agradezco infinitamente el favor de su atención. Suscríbanse a este canal y activen la campanita de las notificaciones para que no se pierdan ninguno de los contenidos que estamos preparando para ustedes. Háganme saber sus opiniones aquí en la caja y compartan este video para que más personas los conozcan. Seguiremos en comunicación en los próximos videos. ¡Gracias!